los trabajos peor y mejor pagados. La temporada de clases está a punto de comenzar, lo que significa que es posible que muchos jóvenes estén comenzando a pensar seriamente sobre qué carrera deben elegir para poder ejercer en un futuro. Es por ello que a continuación descubrirás cuáles son los 10 trabajos peor pagados de México, estos según datos brindados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, así como el Instituto Mexicano para la Competitividad. Entre los peores pagados están Orientación Educativa con 13.000 pesos mexicanos, Terapia y Rehabilitación con 13.481 pesos, Idioma Extranjero con 14.050 pesos y Trabajo Social con 9.469 pesos. Mientras que las mejores pagadas son Medicina con 17.856 pesos, Ingeniería Civil con 15.831 pesos y Minería y Extracción con 15.776 pesos.